Y veo hoy mismo que cuando me levanto estoy viendo la televisión y varios doctores están diciendo que en un mes van a tener dos meses cerrar todo otra vez. ¿Qué van a hacer todos estos artistas si no se puede hacer un concierto o no se puede hacer nada durante los próximos meses? Porque ya llevan ya casi cuatro o cinco meses muchos de ellos que no se han podido presentar. ¿Son los doctores? ¿Qué día vamos a cerrar, boli, para ya empezar a organizar? Hoy ha salido... Espérate, espérate, cállese todo que tenemos... Hoy ha salido la noticia, salió ayer, pero hoy desde por la mañana la mayoría de los canales de televisión están diciendo que la situación del coronavirus se va a poner peor que nunca, peor que en marzo, abril, mayo, junio, durante los próximos... Cuando se dice peor, ¿qué quiere decir? Que van a morir más gente, que se van a enfermar más gente, todo. Que va a ser el peor momento desde que comenzó el coronavirus y estos son expertos. Yo no soy experto, yo no sé de esto, esto lo dicen los doctores y los están diciendo desde el día de ayer, entonces me preocupa a mí, ¿qué va a pasar? Vamos a seguir haciendo el programa de televisión desde aquí, lo vamos a hacer de la casa. A menos de que cambiamos de presidente, si cambiamos de presidente, el prometido va a arreglar el problema. ¿Quién dijo eso? Ah, no sé, yo lo escuché a él, ¿no? Esto está escuchando, no, 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 aquí todo el mundo, nadie ha dicho si hay presidente nuevo o no. El problema es serio y dicen que en los próximos dos o tres meses pudiera ser el peor momento del coronavirus en el mundo entero. Entonces el problema no es del presidente actual. Bueno, yo no estoy hablando del presidente, yo estoy hablando del problema del coronavirus. ¿Quién va a cerrar? ¿Si va a cerrar Biden o si va a cerrar Trump? No, yo no sé de quién es el problema. El problema es que dice que más gente se va a informar del coronavirus que nunca antes en la vida. Eso es lo único que están diciendo dos doctores que están hablando en todos los canales de televisión hoy en la mañana. Voy a pedir vacaciones y ahora lo estoy anunciando para ya aprovechar. Aquí la gente, porque le digo la verdad, yo me gusta ser sincero, yo vengo a trabajar aquí, todo el mundo está en contra de mí. Toda esta gente que está en contra de mí aquí, yo soy el único que le trato de decir la verdad. Venimos a entretenernos. Que la mayoría quieren oír lo que ellos quieren. Ya todos hemos pasado. Me dicen, no, no hables del coronavirus, el coronavirus no es nada, no te pongas máscara, no hace falta nada. Sí, pero Raúl. Eso es lo que me dicen todos los días aquí. Entonces, yo no creo que eso sea así. Yo estoy contigo, Raúl, yo no estoy con ellos, yo estoy contigo. Yo te entiendo. No te quito el bag ese de plástico de la cabeza. Y yo me quiero venir a entretener y no quiero estar escuchando. Pero, Lili, no es entretenerte, es informar al público. ¿A quién tú estás regañando? ¿A quién tú estás regañando? A los que viajan. Yo no le estoy dando malas noticias, yo le estoy diciendo lo que dicen. Ah, no, sí, bueno, tú estás repitiendo la gente que está... Ok, yo quiero saber a la gente en su casa, ustedes prefieren, yo le doy buenas noticias. Ay, Dios mío. Pero también si hay malas noticias, se las tienen que dar. Sí, Raúl. Y no son malas noticias, es lo que está pasando en la realidad. Vete al noticiero y dile a Jorge Ramos que le diga a todo el mundo una más buena noticia. Pero para eso tenemos un noticiero. Y que todo es lindo. Ay, que todo es lindo. Pero para eso tenemos un noticiero. Qué lindo es que el mundo, no está pasando nada. Señores, nadie le va a pasar nada con esto. Ok. Por favor. Por favor. Por favor. ¡Gracias!